mil y mil bendiciones a sabores de caldas por esta bonita oportunidad de permitir a cada uno de los emprendedores llevar todos sus tradiciones y cultura hacer posible que cada familia día tras día mejore su calidad de vida gracias también al equipo logístico que estuvieron muy pendientes de todos los stands no queda sino palabras de agradecimiento un abrazo gigante que el padre universal y la madre naturaleza sean quienes siempre nos acompañen dios les bendiga son palabras de agradecimiento de compañeros que estuvimos y que están pues acá en el grupo de sabores de caldas en esta hermosa feria el pasado fin de semana 19 y 20 de octubre en sabores de caldas y pues sabe hay salud belleza con amor esencial que se quiso sumar con dos vídeos esos son fotos que compartieron los mismos compañeros en el grupo de sus procesos de sus productos de lo que fue este encuentro 2024 de sabores de caldas les pide lleno de sabor de nostalgia pero también de mucha alegría por habernos acompañado en toda este toda esta gira y todo este maravilloso desarrollo de sabores de nuestro departamento hoy estamos celebrando el día internacional del chef así que para nuestro chef felicidades en su día que dios nos tiene bendiciones siga bendiciendo esas manos en este día maravilloso gracias por existir gracias por darnos tanto tanto gusto de nuestro paladar damas y caballeros a continuación preparamos en nuestra cocina para nuestro chef pero no sin antes sin recordarles que su suerte está entregando en el día de hoy el 50% más de eso así que desde sabe hay salud belleza con amor esencial nos sumamos no sólo este fin de semana a compartir nuestros saberes nuestros sabores de caldas para el mundo sino también pues nos sumamos a todas las fotos y procesos que compartieron los compañeros en el grupo con este aporte audiovisual dos vídeos también pues como visibilizando y compartiendo desde lo audiovisual para visibilizar y ampliar y ser también una vitrina desde esa vea en nuestros canales este proceso los invitamos para que se suscriban para hacer clic me gusta para que lo compartan en sus redes sociales para que sigamos tejiendo lazos de fraternidad y para terminar quiero volver a compartir las palabras de una gran amiga y sabedora tradicional que viene impulsando la gastronomía típica en esta región luz mario bartolo que nos dice lo siguiente un agradecimiento especial por esta tan importante el labor de visibilizar y unir corazones de quienes luchamos y trabajamos constantemente por mantener la cultura y las tradiciones de nuestros municipios abrazos y bendiciones a todos los organizadores y patrocinadores y especialmente a todos y cada uno de nuestros emprendedores y soñadores de los municipios del departamento de caldas un abrazo gigante desde sabe hay chao chao